¡Qué bueno que continúa con nosotros en Meridiano Hidalgo! ¿Usted ha escuchado hablar acerca de la hora del cuento? ¿O sabe que hace un cuentacuentos o dónde están? Mire, esta es precisamente la columna vertebral en la historia de Guadalupe Rodríguez. Estamos en la Biblioteca Central del Estado, a unos minutos de que empiece la hora del cuento. Ya muchos niños están reunidos para escuchar historias que los harán reír, llorar o tal vez hasta sentir miedo. El cuento, según Julio Cortázar, es un género literario que debe relatar hechos significativos que no solo valgan por sí mismos, sino que sean capaces de actuar en el espectador como una especie de apertura hacia algo que va mucho más allá de la anécdota visual o literaria. Era una abuela muy malvada, déjenme decirles. Y cuando se trata de contar cuentos para los niños, se añaden muchos ingredientes para captar su atención y hacerlos parte de la historia y el mensaje que obviamente va dirigido a ellos. Claro, necesito de tu ayuda. Ándale, ayúdame a resolver este problema. Ya no quiero hacer mucha tarea. Cuando tú ves en las caras de los niños que reflejan la emoción, ya sea la tristeza, el miedo, cuando se sorprenden de las cosas es cuando dicen, ah, tengo al público. Entonces, de ahí tú tienes que seguir alimentando esa atención. Los pequeños, francos y espontáneos, como siempre, saben reconocer y expresar lo que más llamó su atención. Muy interesante. Me encantan los cuentos. Tengo un millón de cuentos en mi casa. Me gustó que la risa de la abuela... ¿Y el cuento? Y el cuento y también el niño. Pues el niño. No le gustaba la tarea, pero como que luego, pues, ya se arrepintió y ya tuvo que hacerla. En un cuento siempre debe de haber mensajes. Por ejemplo, en el que nos contaron, hay un mensaje que dice que debemos de hacer siempre la tarea. La hora del cuento en la biblioteca tiene un objetivo específico que busca incidir en el desarrollo y la actitud de cada niño. Para que desde aquí se empiece a fomentar la lectura, ¿sí? Y bueno, la narración de cuentos, la lectura de cuentos es un gancho para que los niños sean atraídos a la lectura. Al final, llega la frase bien conocida por todos. Y colorín colorado... Con imágenes de Alejandro Orella, edición Waldo Maya, Guadalupe Rodríguez, Azteca Noticias. Y ojalá que no se pierda ese momento de pasarla con los hijos y además con los otros amiguitos compartiendo un buen cuento, pues, casi casi en familia, en una biblioteca. Exactamente, Milton, tienes mucha razón. Además, me dio gusto que después de escuchar el cuento, los niños corrieron a los estantes a buscar ellos un libro y leerlo por sí mismo, que es finalmente lo que se busca. Y aunque ahora ya también todo es electrónico y se puede hacer desde la comodidad del hogar, es bueno que usted lleve a sus pequeños también a este tipo de lugares. Y que aprecien este hábito de la lectura. Sin duda.